El fío es tu fiel amigo, el fío es sensacional El fío estará contigo, siempre te enseñará a vivir Te ves cariñoso y tranquilo, siempre es tan alegre y juguetón Te llevará al mundo mágico, con sus amigos te hará cantar y disfrutar Conocerás el mar, su intensidad, para ser feliz Pocos de pedir, es de sobreír El fío es tu fiel amigo, el fío es sensacional El fío estará contigo, siempre te enseñará a vivir El fío estará contigo, siempre te enseñará a vivir El fío estará contigo, siempre te enseñará a vivir